La muerte de su hijo Ya, murió por broncoaspiración. La necropsia reveló que en su estómago se encontraban restos de excremento. La historia la relató su hermano, de cuatro años de edad, quien indicó que el pasado jueves acudieron a casa de sus abuelos, ubicada en la colonia Misión Cerritos. Ahí el padre del menor lo obligó a consumir su propio excremento, lo que le ocasionó vómitos. Para quitarle el mal sabor J.A.M. y su pareja OLM le dieron leche y caldo de pollo. Sin embargo, el vómito continuó, ocasionando que el niño broncoaspirara, perdiendo la vida casi de inmediato. Su cuerpo no resistió el malestar pues sus familiares indicaron que además estaba desnutrido. Para ocultar lo acontecido los presuntos responsables llevaron al menor a la estación de bomberos de la colonia Morelos. Los paramédicos confirmaron el deceso y avisaron a la Fiscalía General del Estado. En el proceso se confirmó el maltrato que vivía el pequeño. A pesar de que se detuvo al padre biológico, J.A.U.L.M. para deslindar responsabilidades, más tarde quedaron en libertad sin explicación alguna. Pese a que se contaba con el testimonio de su hermano y los resultados de la necropsia, piden justicia. Parientes del niño dicen que hay testimonios de que su padre y madrastra lo obligaron a ingerir sus desechos. Pedimos que se haga justicia, que las autoridades los detengan, no es posible, solo falta que les entreguen a los otros niños, ya sería por demás, expresó la tía del niño. Se roba su hijo en noviembre del año pasado J.A.M. acudió a la colonia Misión Cerritos, donde el niño vivía con sus abuelos maternos. Me lo arrebató, de las manos, no preguntó nada, lo agarró y se lo llevó, dijo que se lo llevaría a Monterrey, y que le valía lo que pensáramos. Yo le dije que se metería en problemas, pero no entendió, señaló el abuelo del menor. Guión con información de Vanguard.